Ahí va, ahí va. USA, 2006. El Valle de Coyote Califórnia está deslizando bajo el sol del sol. Ana, líder del culto local demonio, los observadores de Azazel, no ha sido visto por semanas. Después de su sucesión en 2004, Ana se convirtió en la idea de summonar a Azazel. Por dos años, Ana experimentó con rituales encontrados en antiguos templos. Y ella se busca por una manera de levantar al demonio de gato. El grupo especifica que finalmente haya logrado su objetivo, pero con desastres costó franceses. Como uno de los más confiados, has llegado a la casa de Ana para descubrir qué. Una mina que le gustaba un mito que hizo invocar a un demonio ella misma y algo salió mal. Creo que los del culto van a ver que salió mal. Dejame que yo leo, ¿vale? Ah, dale a la F. En plan, no se ve un coño el juego este, eh. No me digas. ¿Es nadie? Estoy adelante, eh. Ah, vale, vale, vale. ¿Estoy? Vale, voy a ver si puedo subirle un poquito el brillo. No. Nada. Eh, con la linterna le pegás a los demonios. ¿Bien? Vale. ¿Cómo que con la linterna? ¿Y ahora? Hay que encontrar otra entrada, me imagino, ¿no? Pero aquí no. Pues, yo no sé. No sé. La verdad, espérame que la sensibilidad es... Ah, vale. Por aquí. ¿Pero dónde? No, por aquí no. Seguro. Ah, pues sí. ¿Pudiste? Yo sí. No me jodas. ¿En serio? No me ves. Arrimate bien a todo eso. Ahí salto. Ahí está. Ahí leo. Espera. 14 de octubre. No era fácil conseguir las cabras para el ritual de invocación. Menos mal que tenía tanto heno. Estoy pensando en considerar si fue buena idea el hacer esto sola. Nathan siempre me dijo que debería de estar acompañada cuando llegara la hora. Me siento extraño. Como si mi piel se quemara. Es que se le metió el parásito adentro. Mmm. No sé. Se puso a hacer un ritual sin cabras. Acá hay una gasofa. A ver esto. No sé. No sé qué es eso. Vale. Creo que cada uno de nosotros puede llevar un ítem. Vale. Buenas. Que no hay nadie. ¿Qué es eso? Ve el punto rojo. En casa sola. Sí. Yo también. No, sí. Ahorita lo vi también. Parece como una fogata creo. Sí, es una fogata en un tarro de metal. ¿Cómo se abre? Cerrado, pana. Mejor dicho, ¿cómo interactuas? Porque yo no sé. Con la E, con la E, con la E. Ah, con la E. Bueno, pero vamos por atrás. No sé. Yo qué sé. Sí, por atrás tiene que ser. Acá hay nada ventana. No, ahí no. Seguramente debe de ser algún punto acá. Ah, por aquí, por aquí, Snake. Tiene ese desenfoque tan feo. Ah, el Motion Blur creo que se lo puede sacar. Acá hay paja. A pajear a Snake, a pajear. Eh... ¿Cómo se llama? La E, la E. No, no, no. Lo que te digo. Ah, ehm... Opciones, ajustes de video. Eh... Desenfoque de apagado. Ah, vale. A ver. Bueno, bueno. Yo que sí. ¿Puedo llevarme más? No. Me hacía un aje para soltar el artículo. Mira, acá hay otra gasolina. Sé que hay que hacer algo con las pajas y la gasolina. Para mí es que es una fogata lo que hay que hacer, eh. O eso, rellenar más eso de fuego allá. Lo que hay allá. A ver. Mira, acá hay harta paja. No. Lo que me da a mí por la noche. ¿Esto? No. ¿Qué digo? ¿Qué es eso, eh? A ver, la tiro. No. Pues no. Igual interactuaría con otra cosa, me parece. ¿Con la C? No. Con la C te agachas, mira. Pues no. Qué susto la puta madre. ¿Ves algo? Agachas permanentemente. El puto perro, menos Me están diciendo hasta de qué se va a morir ese perro Es de un zapatillazo, ¿sabes? Yo sí creo, ¿eh? Vale, acá hay una verja Vale, esta es la entrada para atrás Ah, son cabras Ah, mira, ya sabemos que hay que matar, mira Necesitas la llave de la jaula Ah, hay que matar a las cabras Tocará a echarle la gasolina o lo que sea Tocará a matarlas, sí ¿Y esto? Ah, vale, acá hay un motiquín Sí, ya te veo ¿Por qué agarraste el motiquín? Mira, acá hay una puerta Yo no sé si tenés ¿Cerrada? Está cerrada, dices que hoy no, que mañana de pronto no se va a morir Bueno Por cierto, el looteo de este juego es random, así que se puede jugar varias veces cada uno de los... ¿En serio también? ¿Y por dónde quieren que entremos? ¿Ustedes las ventanas? Mmm, ni puta de ver, la verdad No A ver Los ojos de esas cabras dan mucho crisis, boludo Sí, un poquito Un poquito bastante, creo ¿Y ahora? Hay una... Ven por aquí Creo que es por aquí, ¿vale? ¿Ves que está como abierto aquí? ¿Qué es eso? ¿Un carro, no? ¿Un carro? ¿Un carro, no? No sé No sé qué es eso Es como el sacrificio, ¿no? Ah, sí, bueno, claro ¿Qué dice que hay que echarles? Pues no dice nada, ¿eh? O sea, tiene las... Todo de acá, pero no ¿Qué más? Acá hay algo más, mira Ah, ahí está, mira No tocará prender todas esas cabecitas Acá hay algo Oh, agarra, 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 agarra Acá hay algo, pero Esto es todo por... ¿Eh? Esto es todo por lo que lucharon los miembros del culto The Watchers Casi es tiempo de sacrificar a las cabras Tengo que ser yo quien lo haga Involucrar a alguien más Podría romper mi relación con Azazel Y haría que él desaparezca Porque estoy temblando Yo se me cayó Ah, la puta madre Eso Eh... Vale A ver, trata de abrirle a las cabras Cuando dices voy Ah, vale Se va corriendo el animal Hijas de puta Ven, abrieron la casa Sí, sí, sí Abrieron la casa Las hijas de su... Ala, están endemoniadas Literalmente Eh, agarra las paga Bueno Eh, yo tengo un botequín No, no me digas Yo me quiero pulir Creo que hay que agarrar Creo que hay una flor Hola, flores Son como un logro Tienes que recolectar 25 flores No, a mí no me deja Es una... Es una para capa de son ¿Es esto una pila? Sí, para las baterías Sí, es una pila Ah, boludo Ella me está cagando ¿Y esto? Ah, mira, otra llave Ahí hay una... Nota, ¿no? Nota 17 de octubre Puedo escuchar la voz de Azazel En mi cabeza Puto Siento su furia en mis venas Siento que estoy perdiendo El control sobre él No lo entiendo No puedo detener Las palabras extrañas Que salen de mi boca Cuando las digo Sus cuases aparecen Alrededor de mí ¿Y? 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 ¿Y qué? Y nada Y nada Porque este Se cansó de escribir A ver si este se puede abrir Hay otra flor Voy a abrir un palo de estos Para pegarle a un calvazo Que se me salen Miren un pedazo de pizza Que todo congelado Gratilla Uy, hay otra puerta A ver Vamos primero a esta Hay una arriba No, esta no se puede abrir Volvamos para arriba A comernos el susto Es más Estoy escuchando un grito Como alguien está degollándolo arriba Grito Yo no escucho grito Estoy gollando Vamos muchachos Con huevos Ponele huevos Al asunto Político Por la bestia Los cuchillos Si, estaban haciendo La del mago Acaso Ay su madre Están jugando al hodini Che, en serio No escuchas Los gargantajos De... No ¿Qué están haciendo? Mira que si llevas El gotiquín Y escuchas cosas Estoy escuchando voces Yo estoy viendo algo Ahí adelante A ver Acércate Yo no veo Ni mierda Pero... Para acá Puerca Bueno Proseguimos Para la cocina Que me quiero hacer un sándwich Nos vemos ¿Está bien muchacho? Tú la cerraste, ¿no? Yo sí Mis huevos Voy a dejar eso abierto Entonces tienes más dispensa Que yo Hay mucho combustible ¿Qué se hace con la...? Uh, mira Tengo sobre batería Dadle a la R Cuando encuentres una batería Y te da Lo que no es bueno Para hacer eso Con la boca Chava Llave de la oficina A ver Tú agarraste una llave Noy, ¿no? Pues la del inicio La de las cabras Ven para el pasillo Voy Aquí, aquí, aquí Voy a seguir revisando Si hay más rosas por acá Y los coleccionables Dale a esto Para que caiga otra rosa Cinco, voy ¿Dónde? ¿En el cuarto? No Necesitar la llave de la oficina ¿Esto se abre? Ah, pues está Ah, mira Otra nota Signo de pregunta De octubre Al parecer Le temen a la luz Estoy intentando Tenerlos Pero Ayuda Perdóname Le temen a la luz Vale Chin, papá No, voy a pegarle Sus calvas Sus piros Buenas Buenas ¿Qué? ¿Dónde estás? Uy, esa luz Acá, acá Atrás Esa luz maquiavélica Que hay al fondo Una lamparita, ¿no? O lamparita Espera Vamos primero a este cuarto Agárrate Agárrate esa batería No, pues ya tengo full Mira, un arroz No hay colisión así, ¿no? No ¿Aquí se estuvimos? No, acá no Sí, aquí se estuvimos Porque esto supuestamente Da Aquí Ah, bueno, sí Sí, está No, esto no entra Acá, ¿no? ¿Así? No sé Buenas La puerta de entrada Yo la voy a dejar abierta Por si la dudas Sí, esa es la de la fogata Sí, yo escuché que se abrió una puerta Reci Sí, no, sí, yo también Tranquilo ¿Vamos al piso de arriba? Ah, no, acá Había que entrar un cuartito, ¿no? ¿Por dónde era? Acá no hay nada, ¿no? Ah, no, acá venimos No, espera, ¿no? Ya de la oficina Ah, vale Esto es como la parte trasera de la oficina Uy Oh, mira como mi televisión antigua A esto se le daba calvazo Taca, taca, taca Mira, la llevan Ya De la oficina ¿Tú hiciste el ruido? No, yo no Yo no fui, ¿eh? Che, ¿no se puede apagar? Parece que no, ¿no? Ah, mira esa peli De Uncentrine Ah, que juego videojuegos De Sector Un poquito friki era el piro El Unchart Unchartime 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 Sí Eso es lo que No querían demandar Vete para acá Vete para acá Exacto Sector Siete El sector Unchartime Qué manera de darme tortazos con las puertas Son las salidas y a las fogatas Ah, vale, dale, dale De la oficina Venga panita sin miedo Uh, cabrita No, eh, 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 eh Eh, 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 eh No la dejes que se vaya Usted aquí no se escapa, hija de su madre Usted va a ser crucificado Ah, la bala de heno La bala de heno Hay que darle ¿La trajiste? Nah, el tipo con el botiquín Espera que voy a buscar una bala de heno afuera Que se vaya para allá Vete para allá Buena rosita Ahí está Quieta, puta Uf, perdón Quieta, señorita No, se escapa Uh, oh Cabra, cabra Cagamos Bueno, sabemos que hay una bala Eh, vale Pero deberíamos Espera, entonces espera Voy por la bala de heno Eh ¿Qué dibujo o qué es esto? No, pero no dejes irse la cabra ¿La cabra? No, si No, si ya se fue hace rato Cuando dejaste la puerta Voy saliendo Voy aquí Mira Hay que ver balas de heno Aquí, aquí, mira Coge bala de heno Y yo cojo la gasolina Vale, ahí está ¿Tú estás afuera? No, yo estoy Una rosa, tú ¿Por dónde saliste? Por aquí, por aquí Ah, vale Ya estoy Tengo que encontrar a la cabra Se ve la atarada No, mira la cabra No, se escapa Ahí hay una llave ¿Se metió aquí? Sí, se metió ahí Se metió Cabrita, cabrita ¿Cómo se...? Ay, cabrita Toma cabrita Toma cabrita Toma cabrita Dale combustible, dale Un tuti ¿Cómo le doy? Ah, no, la cojo Ah, esa sería la hoguera Ah, entonces Vámonos Coge la gasolina Coge la gasolina Ahí ¿Listo? Vámonos Cabrita Apagadiste Te vamos a hacer mierda Cabrita Eh, eh, llave, llave, llave No, espera Deja, deja, deja No, hemos entrado ahí Aguanta, aguanta Vale, vamos A prenderle fuego a la cabrita Me da hasta lástima Ay, gonorrea ¿Tú qué? ¿Todo bien? ¿Pero qué luz le dará? Sí, si nos vamos O de atrás, ¿no? O de atrás Vámonos Oh, boludo Qué canguele Nos vemos, bro Suerte Listo Cerrá No me dejes ¿Dónde estás? Ay, la puta ¿A qué le das? Ah, vale Nada, ya maté Un bichito de acá ¿Y qué? ¿La pongo acá? ¿O dónde? ¿La tiro en el fuego? Creo que en el fuego, ¿no? Ah, sí, mira En el fuego ¡Vamoo! Medio raro Diez hay que matar La puta Nosotros encontramos Yo ya no vuelvo Y lo mismo le pasó a Camilo, macho El primer grito que escuchó No, yo ya no vuelvo Che, esa mía o esa mesa, tío Lleva una bala de heno Voy No sé ver para qué sea el combustible De pronto cuando se apague ese fuego Tocará rellenar la... Eh, mira una rosa Esa mía, esa mierda está enojada Estoy escuchando ruido, sí Si está enojado Y agarra uno Le apuntas con la linterna, ¿vale? Esa acá no está Vale ¿Qué cosa escapamos hacia acá? Creo que ya sé dónde está Y ahora está bien Tiene retorcijones, ¿no? Por lo que veo Una diorroa tiene No, pero la escuché es como abajo Subimos, subimos, subimos Si está abajo, nosotros subimos No, tiene pinta de que está... ¡TORRIBOO! ¡Qué puta que la parió a esta perra! ¡Maldita zorra! ¿Te mató? ¡Hija de su puta madre! ¡Qué susto me pegó! ¿Estás? No sé, me mandó ¡Maldita zorra de mierda! ¡Te dan por el culo! Estás como abajo Está abajo, en el sótano ¿Estás con ella? ¡Oh, boludo! ¿Qué? ¿Qué le dios a esa piroa? ¿Qué pasa? ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Family Friendly, señora! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé Sí, 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 se está yendo ¿Cómo que siendo? Me pegó tremendo susto, la maldita perra Buenas ¿Cómo te reactivo? ¿Qué te hago? No sé ¡Ah, el botiquín! Vale Ahí había... Acá había uno, creo ¿Eh? A ver Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ¿Sigue derecho? Sí Creo que por acá había uno Madre, me está dejando ciega esa puta linterna Acá había uno, bueno Bueno, hay uno arriba en el segundo piso Creo que te toca ir al segundo piso Ay, como apreté la nalga, ¿sabes? Ojo, 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 al frente, al frente, al frente Al frente de la puerta, ahí está Pendiente ¿Ella? Sí, ahí está ella, está ella, está ella Al frente Ahí al frente está Pero creo que ya es pacífica Creo que se vengó porque yo le quemé la cabra Oh, boludo No, Tiling, te voy a ir a buscar el botiquín Venga, Zapiro, está gimiendo mucho, whatafuck, qué mierda de juego me compraste Qué verga Buscar un botiquín para el ney ¿Dónde están los botiquín? Yo voy saliendo afuera Sí, voy a buscar un botiquín, tú Yo estoy afuera, si quieres O sea, sal al patio, por decirlo así Sí, ¿qué voy a hacer en el patio? Acá en el patio, o sea, yendo a la hoguera hay uno ¿Sabes eso? Por ahí, por ahí, por ahí Ahora, ahí, ahí, derecho, 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 ahí hay uno Ahí hay uno Ahí está Cagazo, boludo Agarrate una paja Cagazo, cagazo el que me pegó a mí Que me metió una culiada Si la escuchamos, la próxima nos metemos adentro de una habitación Por otra cabra, hija de su puta madre Se va a cagar Se nos van a acabar los botiquines Hay que subir al segundo piso Vamos por acá, creo que va bien a subir Pero yo vi tres Uy, rosa Sí, mira No caigo Oh, güey, como apreté las nalgas Creo que en el directo se vio que subí como dos pampos de arriba Aquí hay una llave Cógella Tengo dos llaves Oh Oh Me caí otra llave De rara tuve Recámara principal Uy, panita, esa sí ya no me da confianza ahí sentarme Se mueve sola, la puta madre Otra rosa Se está meciendo con el espíritu Vale, ya llevo otra flor Vale, vamos No, pero más arriba no Vamos, vamos lugar por lugar No, pues digamos derecho por acá Acá, mira, acá hay una habitación Uff, acá era donde estaban los niños jugando La niña muerta, güey Y le cogieron y le partieron el cuello al hijo y a la hija Y le hicieron fajas Uy, pana, mira, este man se hizo Ah, no, 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 pensé que se había hecho uno ¿Es un condo? No Vale, así vamos El espejo, güey Uy, mira, ese espejo, güey Solo se ve la linterna en ese reflejo Qué calidad, qué chévere ¿Y esto qué es? Ah, yo quiero Tenían una zona de juegos en un cuarto Uy, que yo quisiera ver Ojalá Cabra, cabra, cabra Ahí está Bueno, piroguitos Usted va a morir ¿Entendió? ¿Dónde está la piroga? Quieta, gonorrea Quieta, piroga Ponerle la cosa directamente ¿Cómo se tira esa chica? Con la F Con la G Ahí, panita Venga, cabrita Tírela a esta Ah, sí, sí Qué putas cabra demoníaca Mira a los ojos No, güey Qué susto de cabra Te vas a prender fuego Vas a quedar más marrón Viste que son media negra, media marrón Madre, vení para acá Que te van a encender hasta las nalgas Espera, ¿y este? Espera, espera Uy, su madre Está acá, ¿eh? Vamos, está acá, está acá Ven por aquí, ven por aquí ¿Veis si la puedo encerrar? Pa' atrás, señora Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás A mí no me mire así Pa' atrás Me voy ahí ¿La dejo encerrada aquí? A ver Ahí, quieta, señora Que quieta, dije No abra la puerta ¿Dónde estás? ¿Dónde vas bajando bien? Por si la duda No lo vemos ¿Dónde estás? Yo ya estoy en el patio, ¿eh? ¿Te pegas unas vueltas? Espérame, que quiero ver Cómo le prende fuego a la... Che, te toca traer gasolina Esa, Paco, ya la... Como te dije, la fogata Yo tengo gasolina Pero... Ah, voy por fuera, voy por fuera Más fácil pegarle la vuelta a la casa No, no sé cómo queda Yo ya estoy acá Ah, 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 ah Su puta madre Me agarró uno del tobillo, Schneider Sigo con vida, ¿eh? No te preocupes Hijo de puta Voy, el negole Con razón Hay tanta gasolina Y tanta paja Ah, mira Y se encienden Cada vez que las matas Vale Se viene grito Te quemes, puerca marrana Arrra Ay, muñoz La vieja El chiste es que la señora debe estar... Eh, se debe haber enculado otra vez, ¿no? No, qué va Uy, yo ya la estoy escuchando, Ney Yo me voy a meter en esta habitación Lo siento mucho Déjame quedarme Acá en las... Espera, espera, espera Espera un momento ¿Qué pasa? Ah, que se fue al baño en serio ¿Sabes qué va a entrar? Me la va a poner El divisor de mierda No podía haber elegido otro cuarto Este, este me gusta más Aunque esto no es cuarto Qué malo que soy para hacer puertos, chaval No puedo No puedo No me agarro todavía, voy agarrando un botiquín Seguía por el ruido El tema es que no sé de qué lado está, me metí un cuarto con dos puertas, tiene que salir de ahí Vale, está del lado derecho Ya me pilló, va para arriba, va para arriba, si estás arriba cagaste No, no estoy de arriba, estoy de abajo Yo me salí ¿Cómo que te saliste? De la casa La bola, entra No, las huevas El problema es encontrar la otra cabra y esas creo que están arriba Oye, pero no abran afuera, por de fuera de la casa cabra Fíjate, yo acabo de entrar en la cocina Ah, estás cerca Va para arriba, se fue para arriba Vale Se fue para arriba Ahí te veo, sigue derecho Por arriba No, pendejo ¿Dónde estás, huevón? Ah, ya te vi Viene, viene, nada, ya me culió Me culió, me culió, me culió Me espero en el sótano ¿Te agarró? Sí, ya me mató Ja puta Ven aquí Largo Fuera Aparte la hija de su puta madre ¿Por qué vienes hacia aquí? No, vete Ojo al demonio, ojo al demonio Volamos Demonio ahí en el piso Uy, se me acabaron las baterías Cagaste Si no tienes una forma de subir ahí Vente por atrás, vente por atrás Que te curo Ah, no, mira No, pero deberíamos salir, eh Sal, sal de ahí Porque si no te va a culiar ese bichito A ver Oh Piro, what the fuck, güey Creo que me dio tiempo Si tiempo, si no te me pones Dale, 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 huevón Que no veo nada Eso, dale al demonio Espera, güey No, pero no empieces Muere, perra Muere, muere, perra Eso, con el caso, forro Ay Muere, cochina Bueno, acuérdate de tener siempre un motiquén en la mano, eh What the fuck, ¿esta zona? ¿Qué zona? ¿Dónde te metiste? Es que te vas para un lado Joputa Lugar para beber Yo también tengo uno de esos Vamos para arriba Que las cabras están arriba Me quemo al fario del juego, la puta madre Malfario Malfario ¿A ti por qué no te han reventado los odios como a mí dos veces? Señora, la puta madre Ah, si esa no está en la cenadora Dice que no la cabre es Que no me haga bludo Que no me haga bludo Que no me haga bludo Ni un blog Ni huevón ¿Qué hace? Che, me falta una paja Espera Acá hay paja La sala de desayuno Voy pa' allá Que señora Muy bonito y todo, pero ¿Qué es eso? Necesita llave del baño Mira, hay otro ahí abajo TKC, perro TKC, TKC Prendido fuego Echela más y no sería más ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo estoy en el segundo pie Hola, señora No, yo estaba acá también, sino que no me deja pasar Beso Pase, señora No, y no se quita Ahí, ahí reaccionó por fin la hija de su puta madre Pase, pase, pase Siguiendo a mí Ahí está, ahí está, pasa, 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 pasa Está, hijo puta Me abrí una puerta acá, está la... ¿En la cama o es que me... Ah, no, son los bichos de ustedes, pero... Acá no había nada más, ¿no? Un botiquín y ya está Entonces, ¿qué hacemos? ¿Falta el tercer piso? Falta un huevo de llaves No, acá hay más lugares, espera Espera, que la pendeja esta no me deja pasar ¿Dónde está el mejor dicho? Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Mientras que esté tranquila Sí, esta se me robó Eh, esta zona, porque esta zona la hemos pasado, güey ¿Bajaste? ¿Subiste? ¿Qué hiciste? No, estoy arriba, ¿cómo bajar? Si no se puede bajar ¿Cómo que? No, sí, una escalera en la mitad del pasillo Ah, escalera ¿Cómo o qué? Ahora, ahora la bajamos Espera que aquí hay un cuartito más, creo Bueno, aquí hay bajada Hay que bajar por donde dijiste tú Por aquí Hay que nos culeen ¡Wooow! ¡Wooow! Acá fue donde tú cogiste la llave, eh No, yo no entré aquí, eh Sí ¿Seguro? No cojas la llave, huevón, huevón La cogiste Pues hay que abrir puertas para caberitas Yo tengo por lo menos una llave de más, eh Yo tengo, mira, yo tengo llave de jaula, oficina y recámara principal Cabra, 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 abajo Abajo Abajo, cierro la puerta Cabra, abajo Pero abajo, ¿dónde, el amor? Abajo, bueno Creo que es un comedor, es un comedor Aquí, aquí Tírala, tírala paja Paja, 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 paja Ya la tiré, ¿no? ¿La cabra? Se te fue hace rato Tírala, tírala Yo no creo que vaya a venir Acá está, acá está, Ney Ney, 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 ney Acá está, agarra la paja No, ahí está No, vení, ahí Ahí, je Comió la pajita, mi vida Vamos a buscar otra Máximo estamos dos Sí Porque si no Ya hay pocos botiquines, imagínate Sí, por eso lo digo Por el botiquín más que todo Como que te den, hijo de perro Con todo Ya uno los agarra con desprecio Pobre dicho Hay una cabra por acá O sea, la escuché por acá No sé por dónde Tienes paja tú, ¿no? O estás acá perdiendo tiempo Creo que tengo la cabra y la paja ¿Tengo la cabra todavía? Yo tengo una ¿Tú saliste? No De detrás tuyo Ah, vale La cabra No sé que está afuera, eh A ver Acá no Yo la escucho afuera No, una nota, 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 nota A ver Que todo eso es de octubre No era fácil conseguir las cabras Para el ritual de convocación Menos mal que tenía No, esta era la primera La mamá ¿Pero? Porque por aquí se entra Por aquí se entra Si, mira por acá Por acá, por acá Pero yo no escucho Yo sí la escucho, eh No sé la que tienes en la mano De pronto puede ser Bueno, vamos a espadar entonces Yo voy un poquito para Yo voy un poquito para afuera La señora, la señora como que se enojó La señora como que se enojó Ve a tirar la cabra Ve a tirar la cabra Se enojó la señora Se enojó la señora Ve a tirar la cabra Tira la cabra No vayas por afuera Ay, no, señora Señora, señora Señora, señora Señora, señora Señora Ay, señorita Ay, señorita Su madre está detrás mío Pero córrele, ¿no? Te agarró Vamos, topado el pego La voz Cagamos Espera, agarró gasolina Vos, prende, prende Que la estoy distrayendo Pega la vuelta Pega la vuelta Corre, que tienes piernas No sé qué estarás haciendo Pero sí, Gemi Busca un botiquín ¿Te agarró? Ya me va todo La cabra No sé Quedó en la sala principal La cabra Sí, creo No sé Ah, la verga Y ahora ¿Y ahora cómo te revivo? Si no tenemos botiquín ¿Cómo no? Sí, un montón ¿Dónde estás primero? Detrás de ti Ah, no Que ahora te dejó arriba Madre Sí, arriba, arriba, arriba No, ahorita estoy en la sala principal Al lado de la cocina ¿Hago botiquínes ahí? No, 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 hay botiquínes Espera, espera Sí, acá hay una Acá hay una Acá hay una Ahí en esa sala Ahí en esa sala No, no, atrás Acá atrás, acá atrás Acá atrás Acá atrás Acá está acá Acá estaba Ah, se le perdió una cabra Le faltaba Ah, el pelotudo Me mataron por tu puta culpa Mi culpa Mira, un botiquín ahí Deja los entrados O sea, cógelo Y déjalo por acá Botado en el medio Voy a dejar todo En la entrada afuera Che, pero no está La cabrita La grandísima Hija de Rennie What? No, no, ese eres tú Ojo al bicho, ojo al bicho Voy a ir a prender Bueno, pero no es acá, ¿no? Es el otro Sí, es el otro Espera 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 ¿Qué? Está saliendo uno, ¿eh? Un demonio Che, la maldita cabra ¿Qué se hizo? Hija de su madre ¿No habrá vuelto a donde estaba? Pues capaz Acá hay un botiquín Hay más rosas por acá ¿No? ¿De dónde sacamos la otra cabra nosotros? Ya ni me acuerdo, la verdad Tanta culida que me ha metido esa bicho A mí también me duele, ¿eh? Pero de tanto estar sentado De tanto apretar las nalgas ya Ojalá en algún momento te coja Ojalá Lo que yo estoy sintiendo No, si me está empezando a dar Sí, si vamos al último piso Viste perra Viste pedazo Hija de remule Uy, cabrita Y llave, llave No, me cierro, 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 cierro Deja, puta Está también Ah Bien Tiene la paja Ahora vengo Me encerré en el baño Al borde, perra Al borde Ahí en la telaraña Se va Me deja la puerta abierta Ahí Qué jajón de mierda Acá, acá está la otra Bueno ¿La cabra? Sí La próxima vez una a una las cabras, ¿eh? Nada de andar agarrando cabra Ni nada Ninguna huevada La próxima directa al segundo piso Si agarra uno Uff F Si agarra uno F Dice el mamón ¿La paja? Estoy buscándola la pausa A ver Un juego que no se ve en un culo Me joda Paja 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 Mira, encontré el primero una rosa Antes de que una paga Mira, cabrita Yo digo Acá está calentito por la estufa Acá hay una camita Está muy linda, cabrita Salgo por los ojos rojos Yo le entraba a Nether, ¿eh? Yo le entraba ¿Qué quieres? Ven para allá ¿Dónde la subió por acá? Pasa Al borde Eso Oh, oh, oh Oh Man, what the fuck Puto asqueroso ¿Se puede abrir esto o no? Eh, un libro Estás acá, ¿no? ¿Dónde estás, perra? Dice, ah ¿Dónde estás? Ah, vale Ahora la coges tú, eh, campeón No dejas nada Ahí está No vamos, carajos Dale, rápido, rápido Para abajo Cogí el camino más largo ¿Por dónde era? Por ahí, vamos Por acá, por acá De aquí te vas, acá atrás Acá hay otra cabra Por acá, derecho Y ya sales afuera Agarra a ese cabra rápido Sí, sí Uy, la más Cagaste, ¿eh? Ahí se pone a llover Agarraste la paja para el otro Me cogió a mí Buena, Neve Claro, él coge la cabra Yo soy el culpable Y a mí me escoge Vale, voy directo al botiquín Grande el jueguito, eh Me encantó Hola, señor ¿Estás feliz? Vamos antes de que reaccione más No antes de que te ojee Vamos para el fondo Tiene que haber alguna forma de parar a la vieja esta Si pudiera coger un bate se lo zampo en todas las agendas No falta que me diga esto, yo no sé Esto no se para, la maos, eh Está bien muerto Ah, no Si lo dices en ese sentido, no Al mío ya Mi personaje ya No Que oso demonio de mierda Hay más, eh ¿Qué pasa, señora? No sé ni dónde estás A mí lo que me trauma es que la estoy encontrando todo el rato de frente a la señora No me digas Pero a ti no te hace nada, huevón No, no sé por qué ¿Tú te le quedas mirando? A ver, ahorita me cogió y me cogió encerrado O sea, ¿qué querías que hiciera? Correr Un besito También, si quieres Yo no jugo fetiches Acá no viene acá, ahora Es lo que estoy buscando, ¿sabes? Voy directo al segundo piso Escuché un demonio Ah, mira Homidísimo Por ahora nos podemos separar Porque pues, cuando no gritas Y con una pinche pendeja tara inmunda No hay problema Nada más cuando grite Que nos separamos Vuelve mierda y adiós Yo prefiero estar separado de ti cuando grita Mirá otro demonio Me vio y se fue para atrás Sí, pero como que están habiendo muchos más El baño, panita Hay que pegarle una Limpiada a ese baño Sí, sí, vamos al tercer piso Vamos Yo ya estoy subiendo Yo ya estoy arriba Oh, y yo no quiero que me agarren acá, eh Oh, mira, otro demonio Gasolina Otro televisor Una llave, mira Baño compartido Me gasté toda la linterna en el demonio este Que chimba No me deja No me deja pasar Vete para Ya te lo quito Ya te lo quito Vale, listo Acá hay linterna si quieres, eh Ahí hay linterna Otra roza Otra roza ¿Dónde? Ah, ya la colo No, pero se pueden Podemos coger los dos Ah, entonces acá Un botiqui naipana Salve al nader otra vez Vamos Te va a ayudar toda, güey, la joder Pero tengo razón Ah Tú puedes No, no Ah, ah Tira la paja Ah, vale No, pero no la pasen de largo así Ay, que hijas de puta Ay, que gonorrea Hasta a mí me dolió Ay, gonorrea Eh, eh, acá hay una, acá hay una Mi cabrita Uy, el tema de cómo bajamos de acá, ¿no? No de la bajada ¿Estás bobo o qué? Corre, pibe, corre Corre, pibe Aprovecha que tú tienes sentido de la localización Me parece que habría que ir cerrando las puertas No sé por qué No hay gasolina, la puta madre Yo me ocupo Yo me ocupo Voy agarrando el botiquín Voy, voy, voy El botiquín A ver si viene el grito Ah, mirá dónde estaba A mí, perra, a mí ¿Eh? Llore, llore Vale, me voy directo para arriba, Snake Vamos A correr, puta Uy, demonio Fuera, 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 fuera Ah, ah, que se cubre, que se cubre Ah, ah, dale, dale Con todo, con todo Con todo, con todo Fuera, fuera Ah, 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 ah Ah, 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 ah A veces tranquiliza Al ser Aturdida El número Adecuado A veces Con la luz Cuando los ojos De Ana Son rojos La luz No funcionará Ah, vale Ya entendí Hay que apagar La luz Cuando Cuando se pongan los ojos rojos, dejar de apuntarle, trae el botiquín, es puto susto, ah, bienvenido a mi mundo, puerco marrano, está lleno de botiquín, hay uno por acá, tienes el botiquín si, si, espérame, tenía tres putos, ah, la luz, ah, la luz, ah, a ver, la que se siente, mamón, ah, bueno, te imperio a mi mundo, campeón Anita, la puta que te parió, ¿cómo que? estoy encerrado en la habitación, Snake, corre vale, hay que aturdirla varias veces con la luz me está jodiendo ¿te agarró? no, ok encima la hijaperra no deja llorar no me acuerdo que habían botiquines abajo, ¿no? ¿por qué se alertó ahora la pregunta del millón? no sé, porque nos la quedamos viendo, ¿sabes? estoy en el medio del mapa, ahí hay un bicho de... creo que en la cos... ¿qué hay? esto es un botiquín, creo una cabra otra cabra, un demonio ya sabemos que la cabra se está abajo ah, que sigue enojada la señora no, ¿qué? está gimiendo ya está enojada, se debe estar en un momento de placer voy por... voy por bala de... espera, vamos a tener identificadas las cabras y vamos a ver si podemos dejarlas en una habitación che, como que los botiquines están... los botiquines están... hay más no, señora ¿cómo se botan con la G, no? si es que se botan las cosas, ¿no? sí, yo no lo quiero, señora váyase, largo fuera ¡fuera, dije! vamos a hacer una cosa vamos a jugar con estrategia voy a poner todas las gasolinas al lado de este fogón de mierda ya, ya me tiene hasta las pelotas a ver, ¿dónde hay más fuego? yo, yo voy con un botiquín encima está payaso, ¿no? está muy payasito usted, ¿no? hija de puta me hizo poner el corazón en la punta de la chula ajá, ve lo que se siente, ¿no? pedazo de mierda, a mí ya cuatro veces pero dime que te sale un screamer yo pensé que simplemente te pegaba el sustito y ya está sí, el sustito sustito, sustito el que nos metió en las huevas semejante susto que te mete el bicho una cabra, cabra, cabra sale para afuera, no te estoy sacando una cabra estoy sacando la cabra espera, no hay más paja aquí estoy buscando gasofa una paja, paja, paja cabrita cabrita, cabrita ven aquí ahí voy este es de aquí sí, era aquí, era aquí, era aquí tres gasolina al punto de reunión X voy mira para el fondo estoy en el punto cabra prendida cabra prendida a la siguiente a ver si hay una paja por aquí no mames, ¿está ahí? me eché para atrás, eh yo también baja baja baja, dije ahí está voy pero para atrás la mano voy por abajo no, le den por atrás jeje, ¿por dónde, por dónde mejor? qué cuchillos vamos vale vale, cierro puerta cierro puerta 1 cierro puerta 2 vale, a partir de ahora con sigilo Abro puerta 2 Entro por el dormitorio Me cagué todo La estoy escuchando Algo me dice que está por afuera Hola Hay que entrar Vamos, sin miedo Que hay una cabra ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ojo, ojo! ¡La mala, la mala voz! Vale, vale Las bolas, las bolas ¡Suéltalo! 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 ¡Que lo suelte! ¡A puta! Dale, coge la cosa esa El botiquín, ¿no? La cabra Bueno, no, primero revíveme Me hizo que te mate Sí, ¿dónde estaban los botiquines? ¿Dónde me tiró esta pedazo de mierda? ¿What? ¿Dónde estoy? Arriba, arriba te dejo Espero que estoy buscando algún botiquín Arriba hay botiquines No puedo creer que había encontrado Beseando para escalera que no desencuentro Hay un demonio, ¿eh? En escalera Acá hay un demonio, ¿eh? Hay pendiente, ahí, sube, sube Vale, el botiquín Ando, me está dejando ciego Por acá, derecho Derecho, ahí, derecho Sales por esa puerta Derecho Vale Se ve de mierda Llevan seis veces en ahí, ¿eh? Están payasos, ¿no? Son con media A ver, ¿qué pasó? Uh, rosa Rosa melano Vale, hay una cabrita abajo, ¿eh? Voy a buscarla Perro, susto Marra Marra no me dijo Otro botiquín Lo voy a dejar en la entrada, mira Vamos haciendo las cosas con cuidado ¿Cumera? Sí, ahí está Vale, ¿dónde hay más paja? Otro demonio No tenés paja, ¿no? Me vas a encerrar un minutito en el cuarto, Snay Y voy a ir a ver una cosa, ¿vale? Ahora vengo Vale Bueno Ya sé, ahora te voy a rescatar Ok ¿Te agarró? No, a mí no Está en la casa A mí tampoco Espera que me voy a encerrar en un cuarto Atiendo un asuntito y ahora vengo Dale Si es que encuentro un cuarto, ¿no? Porque Hay dos acá Debe estar en el asunto ese, mamá Estoy tratando Ah, bueno Dejé un botiquín afuera Me agarró ¿Te agarró? No, tenés tan 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? ¿Otra vez? Cuento que me agarra otra vez. Me agarró un demonio en el medio, tú. Paja. Y acabo de escuchar una oveja por aquí. ¿Pero dónde estás? Bueno, oveja, cabra, son lo mismo. Oveja, dice. Tiene que haber una cabrita por afuera. Está lleno de estos bichos. ¿La mataste? Yo maté a uno. Buena, Ney, escucho a la vieja. Ah, sí, sí, señora, que no escucho a las cabras. Ay, sí, señora, que no escucho a las cabras. Será, mamón. De las cuchara, de las cuchara, uff. Vale. El tema es que no sé si estoy en la parte de adelante. Creo que estoy en la parte de atrás. Tengo cabra. Llega combustible. Vale, tengo cabra, Sne. Voy, 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 voy. ¿Vienes con la cabra? Sí, tengo una cabra. Creo que me está persi... O me está... El susto que me... Te mataste, ¿o tú? Me venía corriendo para atrás. Pero eso te mató? Sí, sí, tenía la cabra en la mano. Está al lado del pasillo. Hay un bicho ahí atrás. No, pero necesitamos un botiquín primero. No podemos jugárnoslo así a... Voy yendo a la salida. Pero ¿dónde hay un botiquín? En la salida, estoy al lado. Estoy en la entrada de la casa. Vale, ya lo voy. F*** susto, men. Estaba persiguiendo de atrás. La cabra está acá, la cabra está acá. Eso. La cabra está por acá. Agarra un paja... Esto. Ahí. Pues yo no hago paja, ¿eh? Ahí, yo agarre, yo agarre. Cabra, cabra, cabra. Cabra, toma. Agarra. Coma, 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 coma. Con la cantidad de paja que tiene la cabra alrededor, tú. Acá hay otro botiquín, mira. Ahora lo agarro. Sí, sí, ya sabemos. Agarra la cabra, agarra la cabra, agarra la cabra, tú. Ahí está. La llevo. Vamos, cabrita. Vamos, rápido, rápido. Vamos, cabrita. Cabrita incinerarte. ¿Cuántas quedan? Bueno. Vamos, cagamos. Esta, cagamos. Así me agarró la última vez. ¿Trajiste combustible? Ahí a la cabra. Combustible. Tenemos dos demonios, ¿eh? Combustible. Vale, ¿dónde están? Les prendo. Bueno, ¿ah, tú diste la vuelta por la casa o qué malo hay? Sí, pegué la vuelta. Está la señora gritando. Yo tengo un problema que se llama demonios. ¿Cuántos? No sé, me estoy alejando para... ¡Qué susto, coño! ¿Lo encontraste? Es que los estoy tratando de matar, pero estoy esperando a que se me recargue la linterna, porque si no, no puedo hacer nada. Vale, tengo otra cámara. Estoy a punto de prenderla a fuego. No sé dónde está la señora, ¿eh? Tengo otra cabra. A prender. ¡Hola, la luz! Sí, es cuando cae un relámpago, ¿eh? Va a sonar otra vez. ¡Qué p***! ¿Qué pasó? Esta vez no grito, ¿eh? Pendiente. No sé por qué no está gritando ahora. Me atrapó la hija su madre. No encuentro combustible, tú. ¿Hay botiquines? ¿Ahí abajo? Pues yo estoy afuera, ¿eh? Vale. Estás afuera. Voy subiendo, pero... La cantidad de moños que hay, tú. ¡Está lleno! Güey, hay tres acá. Y andás a ver... No, a mí no me agarro, ¿eh? Ah, está afuera. ¿Cómo que está afuera? No jodas, yo estoy afuera. Pues ella está afuera, ¿eh? Botiquín, para el ney. Vamos. Un poquito bug la hija de perra. Quedando vueltas a un tronco. ¿Cuánto que me agarra? Ven. No, 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 la mala, mona. ¿Te salvé? Pues se supone, bro. No veo una... Una... Dale a la F. Vale, la me cogí un demonio. Me da F. F, F. F, F, creo. Ah, tú también. Yo estoy... Yo estoy en el suelo ya. F. Nah, pa. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No, no, no. Ah, ya entendí el título. Bueno, chicos, y eso fue de Bor. Pero a veces haya gustado. Ah, mira, nos dan puntuaciones, Ney. Ojo yo. Die, bitch. ¿Qué? Lamaos, médico, siete veces. Defensor, lamaos, una vez. Sobreviviente, cuatro. Caín, ocho. Ah, bueno. Ah, no. Menos noqueos. Lamaos, cuatro. Caín, ocho. Asesino, treinta y uno. Yo, veinte. Sí, para. Mis pelotas. En un momento, bien. Me agarré como cinco. Espera, a ver si puedo agarrar perks. Ah, sí, puedo, puedo, puedo. Ah, no, 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 no. Todavía no. No, necesito puntos todavía. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el Devote.